La mañana de hoy autoridades de giros mercantiles acompañados de seguridad pública realizaron una diligencia en Casa Mixley en donde portaban una orden de clausura como consecuencia de la falta de pago de licencias de funcionamiento, uso de suelo y dictamen de protección civil correspondientes a 2015 y 2016. Personal de Casa Mixley se negaron a que ingresaran al no ser los indicados para autorizar dicha acción, desconociendo por completo ese adeudo, señalando que únicamente se trató de medidas intimidantes hacia la propietaria del lugar, Mercedes González Molina, luego de que ella encabezara el movimiento de rescate al Parque Municipal de Teciutlán. En todo momento, personal del ayuntamiento aseguró que a lo largo del mes estarán realizando la regularización de los negocios, verificando que tengan el pago de sus impuestos al corriente y no es un caso especial que les toque atender, por lo que esperaron y accedieron a que el representante legal del Hotel Boutique realizara los movimientos correspondientes mediante llamadas telefónicas para cubrir los adeudos. Fue cerca del mediodía cuando finalmente el contador de Casa Mixley hiciera los pagos correspondientes en Tesorería Municipal, que oscilan entre los 70 mil pesos, dando fin a esta diligencia y evitando de esta manera que se clausurara este negocio ubicado frente a la Iglesia del Carmen en esta localidad, continuando con el servicio a su clientela de manera normal. Fue mediante una llamada telefónica como la propietaria de Casa Mixley afirmara que será en los siguientes días cuando dará una declaración en torno a este caso, asegurando que se trata únicamente de hostigamiento por parte de las autoridades municipales por ser una de las principales defensoras del primer cuadro de la ciudad. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Ayago.